Cállate y dale carne pa' los perris y dale, 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 dale. ¡Esto no se acaba! Oye, mi hermano, yo no te hablo, baba. Tú sabes que yo soy la ley, pero de esta noche no se salva ni el DJ. Y dale, carne pa' los perros y dale, dale, carne pa' los perros y dale, 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 dale. Si no lo llevas en la batalla. ¡Oye, ay! Oye, moneda, estamos listas. ¡Muchas gracias, Corintas! ¡Oye, moneda! Ojalá faes tan lindas. Dale carne a todas las golpitas. ¡Cochi! Mira tus pasos. ¿Qué? ¡Cochi! Mira tus pasos. ¡Ocha! ¡Cochi! Mira tus pasos. Mira tus pasos. ¡Te besas! Mira tus pasos. y ah 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Shake it up! ¿Cómo se siente? ¡Ay, ya está muy! ¿A Flagri? ¿Ah? ¿Cómo se siente para atraerte a? A... ¿A Biornoelos? Shake it up. ¿No se me ha metido en el baume? Shake it up. ¿Ahí va, ¿eh? Shake it up. ¿Ahí? ¿Ahí, ahí arriba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.